Hola a todos, aquí Tierra... Bueno, este es un unboxing un poquito especial porque este juego en realidad no es mío, ¿vale? Es de mi hermano. Y bueno, pues como él es un niño pequeño y dice... Me da igual que lo habrás tú o que lo habrá yo, pues digo, déjame un unboxing, no sé qué, y dice, vale, vale. Así que voy a hacer un poquito rápido para que estéis esperando el pobre a jugarlo. Y bueno, se trata de Pokémon... ¡Y! Mirad que cuchillo más violento. Pokémon Y. El otro es Pokémon X. Yo posiblemente en un futuro me compre Pokémon X porque es un juego que siempre he querido tener. Pokémon X o Pokémon Y. Y me daba igual, y como mi hermano se ha pillado el Pokémon X, pues digo, pues yo me pillaré más próximamente el Pokémon X. Así que probablemente dentro de un tiempo, a final de año por ahí, tengamos un unboxing de Pokémon X en el canal. Y bueno, pues aquí tenéis la gran revolución de Pokémon. Ahí este, este es Greninja de pequeño, ¿vale? No sé muy bien cómo era el nombre ahora mismo de la revolución. Aquí están los Pokémon, ¿vale? Pikachu, etc. Aquí está Ibelta. Pokémon Y. Lo abrimos. Nos encontramos con los códigos. Con estas instrucciones bastante bonitas. Pokémon X y Pokémon Y. Ser y Ibelta. Lo que se llama así. El banco Pokémon. Para llevar los Pokémon de un sitio a otro y mirar aquí, los veis. Para pasar vuestros Pokémon de amigos y demás. Todo muy gracioso y bonito y alegre. Aquí tenemos la familia 3DS. Mierdas varias. Y aquí tenemos el cartucho. Cartucho. Pokémon Y. Y bueno, pues es que no, es que es un juego, claro, una edición sencilla. Es un unboxing largo. Pero bueno, este es el unboxing de Pokémon Y. Como ya os digo, no es mi juego. Es un juego de mi hermano que, bueno, era su cumpleaños y pensé que lo quería pillar el Pokémon Y. Y cuando le he dicho, digo, anda, oye, ya que estamos, ¿me dejas hacer el unboxing este? Y dice, vale, pero, venga, vale, como yo no, yo lo abro, o sea, él habría hecho ratatata, abrirlo y jugar. Y digo, venga, pues lo abro, aprovecho yo, lo abro, mira cuando he tardado dos minutos. Y ya está, y se lo doy ahora. Que estará a punto de viciarse y alguna viciadilla me echaré yo también por ahí. Eso es todo. Hasta la próxima.